¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL. Yo soy Olvide y este es el segundo episodio de la parte de la práctica. En el episodio pasado hicimos un kick, ahora vamos a aprender cómo hacer un clap y un snare. Tengo este sonido, este sonido preterminado, y primero vamos a hacer el clap. El clap es fácil de hacer porque solamente necesitamos ruido blanco. Ok, y tenemos aquí dos envolventes. Voy a utilizar primero la envolvente normal, vamos a hacerle un decay más o menos de medio segundo. Más o menos así. Ese digamos que es la envolvente general. Después de tener la envolvente general vamos a utilizar otro LFO como si fuera un envolvente. Lo voy a poner aquí directamente al nivel, vamos a ponerlo en modo envelope. Voy a bajar el volumen y vamos a hacer un dibujo que sea más o menos como esto. Esto nos va a hacer algo así como un poquito de vibración en el sonido. Ok, voy a ponerle más modulación. Y vamos a aumentar la velocidad de esto. Ok, algo más o menos como eso. Ahora vamos a poner esto en el filtro. Vamos a ponerle que vaya al filtro número 1. Y aquí vamos a moverle para que sea un filtro paso banda. Vamos a ponerle algo de drive. Ok, suena un poquito bajo de volumen, pero ahorita lo vamos a arreglar. No se preocupen. Simplemente seleccionar la frecuencia que ustedes quieran. Por ejemplo, ahí. Ahora nos vamos a ir a la parte de efectos y primero queremos escucharlo más fuerte. Voy a ponerle aquí distorsión. Más o menos ahí. Y le voy a poner yo creo que un chorus también para difuminar un poco las frecuencias. Pero no quiero que se esté moviendo de esa manera. Voy a ponerle en segundos y que sea muy rápido. Ok, así el sonido se vuelve algo más difuso. Podemos incluso ver qué tal queda si le ponemos un filtro antes. Vamos a ponerle un filtro paso alto. Ok, algo más o menos como eso. Y vamos a poner aquí un poquito de reverberación también. Voy a ponerle un tiempo más corto. Más brillo. Ok, y tal vez con eso ya sea suficiente. Vamos a regresarlo a la cantidad de mezcla que necesitemos. Y ya si lo quieren retocar un poco más le podemos poner algo de ecualización. Quitarle frecuencias graves, aumentar por aquí alguna frecuencia que nos interese, algo de brillo. Por ejemplo, ahí también si ya cambian los tipos de ruido. Pueden obtener diferentes tipos de clap. Ok, y lo voy a dejar ahí como el de ruido blanco. Ahora vamos a hacer un snare. Primero vamos a inicializar el sonido. Inicializar, ahí está. Y el snare es muy parecido. Vamos a utilizar otra vez ruido blanco. Vamos a poner una caída otra vez como de medio segundo. Incluso un poco menos. Más o menos ahí. Volvemos a utilizar un LFO para el nivel. Y hacemos que sea en modo envolvente. Dibujamos algo más o menos así. Es casi lo mismo otra vez que el clap. Vamos a darle algo más de velocidad. Ahí está. Podemos mandarlo esto hacia el filtro 1. Seleccionamos aquí también para remarcar algunas de las frecuencias. Aquí sí le podemos poner algo más de resonancia. Y tratar de buscar más o menos dónde va a ser la frecuencia fundamental. Ahora vamos a poner aquí un envolvente. Una forma de onda básica. Vamos a dejarlo así. Con el envolvente. Pero también necesitamos que tenga algo más de control en el pitch. Porque también necesitamos que golpee. Similar a como hicimos el kick. Ok, vamos a ponerlo otra vez así. En modo envolvente. Ponemos este control. Voy a poner otro punto. Ok, esto nos va a dar como que un poco del golpe. De la frecuencia fundamental. Normalmente tenemos que estar alrededor. Aquí lo podemos ver. De unos 150, 180. Puede ser arriba, 250. Ok, más o menos por ahí. Voy a activar otra vez el ruido. Lo voy a dejar más o menos ahí. Y nos vamos a la parte de efectos. Voy a meterle distorsión. Esta vez vamos a utilizar yo creo que hard clip. Este también lo voy a sacar para que vaya directamente a los efectos. Porque solamente quería filtrar el ruido. No la onda sanoidal. Más o menos ahí. Como se darán cuenta la onda sanoidal nos da la tonalidad del snare. Pero no quiero que la distorsión sea tan evidente todo el tiempo. Así que le voy a poner una envolvente al drive. Para que solamente podamos escuchar esa distorsión al inicio del sonido. Algo más o menos así. Podemos probar otra vez con el chorus. A ver qué tal queda. Le ponemos el tiempo hasta abajo. Suena medio raro. Tal vez tendríamos que filtrarlo. Ahí me gusta esa difusión que le dan las frecuencias altas. Y ya por último ecualización. Y también algo de compresión. Voy a poner la compresión después del ecualizador. Tal vez debería de desaparecer más rápido la distorsión. Algo más o menos así. Voy a quitarle algo de ruido blanco. Podría ser más o menos ahí. Y ya lo afinamos nada más. Por ejemplo podemos cambiar un poquito de orden. Algunas de estas cosas. El ecualizador. Ahí vamos a comprimir. No queremos que tenga tanto grave. Por ejemplo ahí. Y ya el último toquecito de reverberación. Vamos a poner un tiempo largo. Pero va a ser una reverberación bastante filtrada. Hago más o menos así. Y aquí como pueden escuchar. La tonalidad depende de la tecla. Que ustedes opriman. Incluso también si quieren pueden cambiar la tonalidad del ruido. Poniendo esto. Y listo. Con eso ya saben cómo hacer un clap. Y cómo hacer un snare con vital. En el siguiente episodio les voy a enseñar cómo hacer diferentes tipos de hats. Por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Y se van a perder lo mejor que viene. Que todavía son los bajos, los growls, los leads, los pads y mucho más. También si quieres que mezclo, masterice alguna de tus canciones. O quieres clases. Te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial. AllbyteMusic.com Donde está toda la información de mis servicios. Samples, presets, plantillas. Selección de equipo para tu home studio. Mi nuevo curso de teoría musical. Y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!